Saludos beijaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Seguimos aquí con los mazos para principiantes Esta vez le toca la clase Nigromante con un mazo Mirage de Nigromante Un poquito más barato Y aquí os lo voy a enseñar Pues como habéis visto en un montón de mis mazos básicos Llevamos la origen de la leyenda porque me parece muy buen amuleto El Goblin también lo estoy viendo en un montón de mazos Es bueno y es gratuito Y aquí empiezan las cartas de Nigromante Tenemos los Belenus, cartas muy buenas Andréfus, un motor de robo increíble Nigromante Lady Grey, carta súper fuerte Muy muy poderoso su efecto Zeres, hija de la noche, una gran carta defensiva Que nos permite hacer tradeo y sobrevivir Y aparte nos puede ir curando la vida poco a poco Esta nueva Orthus, defensora canina Un 4x4, que con Nigromancia 3, inflige 4 daños en combatiente enemigo Carta que está muy muy bien Cometido saber, aunque vosotros lo conoceréis por otro nombre El 3x5 que tiene guardia Lo tenéis con otro nombre seguro Que es un 3x5, un 3x5 con guardia, fin de tu turno Usa Nigromancia 2, inflige daño en combatiente enemigo al azar Y que más que más que más interesante, daño esclavera Y por último, este hechizo La emanación maligna coste 8, invoca a 3x4, todos los combatientes de aliados obtienen 1x1 Nigromancia 4, los combatientes de aliados obtienen 2x2 en vez de 1x1 Es nuestro buffador finisher Pues ese es el mazo, más o menos de mi range Y en que se basa este deck Pues básicamente tu vas poblando mesa, vas controlando la partida Y intenta rematar con este emanación maligna O ganar la mesa del todo Es un mazo de corte agresivo no tanto Como he dicho, mi range Y vamos a intentar ganar controlando la mesa Si llegamos a controlar la mesa, pues podremos ganar la partida Si perdemos la mesa, pues seguramente perderán Bueno, para unas sustituciones que podrían venir bien Cartas que si las tenéis, mejoraría mucho este mazo Pues por ejemplo, Gremory, si la tenéis, mejora el mazo una barbaridad ¿Vale? Gremory haría que este mazo sea muchísimo más poderoso Más cartas Veamos, veamos Espada de serafín Está muy bien, la podéis sustituir por este resentimiento inmortal Ya que esta espada de serafín es muy buena para lidiar contra costas Daos muy molatos como Vyra Y directamente lo destruye También sería muy buena inclusión en el mazo Si tenéis algún Lord Cranium Morten O Danua, también entra muy bien Incluso Ferry, si la tenéis, pues también entra bastante bien Pero no me la craftería yo Mucho más importante, la que he dicho antes Gremory, Gremory sí que es importante, mucho más que Ferry Ferry es muy secundario Si os toca alguna, pues podéis meterla, claro Cartas que están bien, la edad maldita, también es bastante jugable El gran cazador de almas, se ven muchos negromantes En esta lista podría haber entrado perfectamente Por ejemplo, podría quitar este resentimiento mortal y meter un gran cazador de almas Sin problema Incluso a mí me gusta la prendida negromante, pero gasta mucho en negromancia, así que no os recomiendo Otra carta muy buena para este tipo de mazo Esta legendaria, como hay muchas legendarias que pintarían muy bien Pero como son legendarias, esto es mazo básico El sarcófago malvado no está mal, si os gusta Un poquito lento, pero no está mal El apóstol silencio, si os enfrentáis con mucha negromancia Y básicamente todo eso Unaisha Quita la padilla a jugar, si la tenéis Cerberus, si la tenéis, metedla de cabeza Cerberus sí que es buena Muy muy buena En combinación con Esta caronte Si tenéis caronte y tenéis Cerberus Matadla a las dos, ¿vale? Que mejorará el mazo mucho mucho Príncipe escrito también lo puede mejorar un montón Te ayuda a llenar a la mesa Como veis, es un mazo que tiene un montón de cartas para mejorar Y Ginelei, si tenéis alguno, lo matéis Que también mejore mucho ¿Veis? Es básico Y con todas esas sustituciones Como alguna vez, pues mejoraría mucho el mazo, ¿no? Pues vamos a probarlo Y a ver... ¿Cómo va esto? ¿Nigromante contra nigromante? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este mazo básico Os recuerdo, como siempre Esto es un vídeo de mazos para principiantes Que no escandalicéis los resultados de las partidas Puede que pierda... Si, puede que 3, puede que pierda las 3 Lo importante es que veáis cómo funciona el mazo Y... Si os gusta, pues montaroslo O montaros algo parecido Tener una... Como una base, ¿no? Esta es más bien una base Con un mazo final Ahora vamos a tener a Fran Y el 3-2 Si va... Esto a Fran es muy bueno Pero muy bueno Si va al 3-2 Es meh Pero bueno, tampoco está mal Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso También podría jugar a su Fran, ¿no? Es si va seguro Creo que si tenemos una mesa muy... Muy bestia Es increíble Eh... Los bichos con cero y pueden matar con esto, eh Que matan... Un bichos con cero y te pueden matar con el coso Porque como en este juego Los bichos con cero pueden atacar Es muy fuerte Si hay gente que no lo sabe Si tú tienes cero de ataque pero tienes que matar con el paletal Matas Ah, pues nada, está roto el mazo Vamos a echar otra Está bien, ¿eh? Bueno, ahora si es la primera partida La Danta ha sido una prueba Cae el mismo Bueno, vamos a terminar No me fijaron el nombre Esto va fuera, esto va fuera Vamos a quedar con... Vamos a quedar con... Cuidado, ahora va a jugar el origen de las lindas ¿Cómo mete un goblin? Son muy bestias, eh Vamos a jugar un goblin nuevo Por eso no lo dije Ah, una barbaridad Vale, ahora jugaremos Andréafus Casi seguro o el origen A jugar esto Y ahora jugamos la barda o el daño calaveral Ya vamos viendo La barda es molesta porque se pone entre la divina A ver, me va a apresionar un montón Vale, esto es bueno Tengo que jugar esto Porque si no Lady Grey no sale nada Y ahora esto no es Lady Grey Por lo menos que se pone el cretillo Bueno, también fue a jugar Andréafus, eh Una mala idea Por Andréafus, eh Por Andréafus en el 2 En el 4 Y luego Lady Grey en el siguiente O directamente jugar esto Aunque no le da ni gromancia Así que no Tampoco Supongo que él me va a matar el 1-2 Un 2-2 Y 1-1 con su 2-1 liberado a la cara Me estaba presionando un montón Bueno, vamos a quedar aquí Lady Grey Y no lo ignora Aaaa Esto se ha sacado un fantamita Esto va a ser doloroso Esto va a ser muy doloroso Vamos a matar el 2-1 ese Y Andréafus aquí No puede matar a Azares No puede matar a Azares Azares puede matar a este esqueletillo Bueno, no va a matar a Azares Entre comillas Porque con esto Vamos a matar a Azares Uff Aquí estáis viendo la potencia de las legendarias Y esta es una de las legendarias Más buenas que hay Esto es partida para él, ¿vale? Esto no es problema Estabilizarlo Os voy a dejar ver la partida Para que veamos su mazo Más que por otra cosa Pero esta partida es inestabilizable , es lo mismo Vamos a ver Vamos a hacerlo Esto lo vamos a matar Vamos a ver esta y no sé cómo le va a matar a Zara Zara va a ser uno de los grandes problemas si la evoluciona así voy a tener un problema gordo estáis viendo lo bien que funciona cuando a este mazo le meto unas poquitas cartas legendarias me viene bien para enseñar el mazo, el arquetipo evidentemente un mazo básico no va a poder competir en un mirror además en un mirror, contra el mismo mazo con la handalia eso es el cajón pero hay que intentarlo, supongo que me matará a Zara porque no tiene que matar a Zara no, da igual ah no evoluciona tengo que matar de Zara vale, puedo matar de Zara porque, matar de Zara es como yo lo veo, es que justo la Zara de no me habla no, 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 no no, 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 no quizás eso no va a ayudar, si empezamos a llevar más y no me la limpia me voy a jugar arcus ahora eh, que ya es lo que me faltaba voy a jugar arcus eh, perfecto mmmm, 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 mmmm ahora que más ahora que voy a llenar mesa podemos jugar 3, 2, y luego ir tirando manos hacia la recta a ver si me siguen algo yo creo que se está preparando una mesa para reventarme si no y yo no puedo limpiar así que nada, jugamos a esta tendré que limpiar un bicho ah, esta es una acción maligna como la hace ahora supongo que me limpiará me limpia todo muy fácil y... que si, que planto 3 caratas 3-3 pero esto sin mesa es bastante amarillo a mi rival además está pensando bastante la verdad es que es normal que perdamos esta partida eh estamos jugando el mismo mazo pero yo tengo cartas básicas y él tiene todas las cartas pues ahí ya ha jugado varias acciones a ver, cuando le morí no se corta no se corta no se corta bueno, lo voy a jugar simplemente por lo que hay podría hacer alguna jugada un poquito mejor pero quiero jugarle más sin para que lo que hay y ahora me mata vamos, vamos a reventar vamos a echar por lo que hay vale un imperial a ver si esta partida puede ser un poquito más luchada pero como digo siempre esto es un mazo básico para gente que está empezando si os... si me toca o si os toca a vosotros tenéis esa mala suerte mazo con bien montados como este y encima con legendarias pues es muy complicado porque este es un mazo que gana por valor no tiene un combo específico sino simplemente que gana por la calidad de los bichos o sea si la calidad de los bichos del rival es superior a la tuya sueles perder pues es que pegan muy buena suerte y te salga perfecto pero totalmente pego y aquí tenemos esa manuta maligna también es muy importante en estos mazos agresivos ser primero te da una ventaja muy grande a eso hay que notarlo que no sé si darle yo creo que sí que va a pasar así vamos a quedar acá y 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 si, aunque aquí se esté forzada ah, vale, se vea muy fuerte ahora va a ver veremos si gasto una evolución o no tenemos aquí a Saber ahora podemos matar a ese bicho y un bicho chico no, 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 no le damos al 5, se queda atrás y aquí un bicho quede ir forzado por su jugada, si no hubiera hecho Lady Grey más daño que la de ese bicho y quitarle en medio y si no le puedo sacar algo de verdad perfecto ahora hay que jugar Lady Grey con los dos simplemente comienza con mi chico o no hace nada ah, no hace nada por esto, perfecto por aquí 2-2 podemos hacer esto la verdad es que esto me gusta le damos a mesa ya robaremos más adelante le damos una buena mesa luego por más adelante podemos jugar año calaveras con grefus y la conversión comernos algo y dejamos en 1-4 entre 5 que debería ser un poquito más complicado para limpiarse esto vamos a dar un esqueleto vamos a dar un esqueleto matar esto y pegar y no se si matar nada bicho yo creo que incluso si no vamos a dar más cartas ahora viene un problema si me toca Arturo uff es Arturo puede ser muy duro vale que ando a evolucionar le había evolucionado el 1-1 para sacar el mapa pero bueno te quiero matar a ese bicho que me cura vale vamos para esto no la va del mundo pero bueno le dejamos una mesa chula la verdad que creo que en las pocas situaciones es la que le voy a sacar aprovecho a aprovecharlo uff a un bichito fortaleza es muy duro las cosas como son aunque tenemos que ir todo el rostro entiendo vamos a hacer una buena limpieza de aquí seguramente saca la soldad de algún bicho de robar para el natan el rostro no creo que lo evolucione para matarme algo que era un poco apra no que hace eso que matarme directo en el titular 1 por la pues ah pues el natan le viene perfecto para mi llame ah pues esta partida se ha acabado vale yo creo que se ha acabado en la bueno mira vamos a romperle algo vamos a darle un poco menos 8 como he comentado al principio es un mazo por valor si nos enfrentamos a un mazo parecido en mi range, incluso agro que juegan a valor, vamos a tardar porque ellos van a dar más valor la verdad es que es una lista un poco por eso un poco mala para las básicas porque no termina de ser suficientemente buena ya que es una clase que se basa en tener muchas legendarias para ser buena y como te falta legendaria pues es mala, es como si te haces un imperial mid range con 20.000 viales, va a ser muchísimo peor que uno de 50.000 viales pero bueno, vamos a ver la partida a ver hasta donde llega esto yo no creo que tenga ninguna opción de ganarla la verdad le doy un negro si se pone a jugar lindo con el negro porque tampoco vamos a perder el tiempo a ver tiene 11 ya que se deja 10, ¿no? estoy imposible que lo gane voy a tratar de inmensa jamás que robo vamos a ver lo que robamos pero no tengo herramientas suficientemente buenas en el mazo para... vamos a echar la última vale, por último encontrar un runico vale, vamos a ganar con el coste 2 con el coste 3 y esto me lo he quedado vale recuerdo para ganar este mazo necesitamos presionar mucho a los runicos siempre hay que presionar mucho y esa va a ser nuestra opción de ganar la partida mucha mucha presión y que eso sea suficiente, ¿no? para ganar pongo veleros que es lo que más presiona vale, vamos a ganar 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 vale esto no es blanco son las mejores oportunidades para este mazo que el rival se ataca un poquito, ¿no? que es otro mazo que a nivel de valor no compite con otros mazos de rango alto pero no os preocupéis esto está pensado para gente nueva y yo creo que para gente nueva como vosotras y en vuestro rango yo creo que se puede llegar a jugar bastante bien este mazo no es lo mismo que el rango incluso jugando con rango que jugando en libre es un tío que ya está en master porque te toca contra otros tíos que están en master en libre y algunos se ponen a hacer las misiones bueno, no tienen por qué estar en master en rango más alto si pueden hacer las misiones y para hacer esas misiones pues se cogen mazos bueno yo estoy jugando un mazo amarillo cual diferente a ver que voy a entonces podemos sacarle muchísimo valor voy a evolucionar vamos a evolucionar esto y jugar esto o directamente vamos a jugar esto directamente voy a evolucionar lo de todas formas voy a jugar primero porque no quiero tampoco lo ataque a más cartas así que esto está mi caso lo mismo tengo suerte acá en esta partida pero también un poquito de suerte mira eso no va a jugar no va a jugar seguro pasa pues ha pasado vamos a jugar a Zares podemos jugar a esto vamos a jugar Zares vamos a jugar a Zares y yo creo que vamos a jugar esta y yo creo que vamos a encontrar la cabeza vamos a hacerse no, vamos a guardar la evolución para mi rival se ha atascado un poquito y ahora mismo yo he aprovechado la verdad es que esto no es lo más realista del mundo pero a veces pasa y viene bien para enseñar al mazo cómo puede llegar a poblar para más de hechizo y luego un hechizo ya más o un bichito puede que me juegue este set por cero o por dos vale, al mazo vale pues vamos a probar mira, esto está bastante, bastante, bastante bien cinco me ha evolucionado por un bicho extra mira, esta partida estamos por lo menos sacándole por esta emoción no digo que la vaya a ganar, vale porque lo vaya a ser de vida pero este más le falta es un poquito de alguna carta para rematar bueno, aquí tenemos una bueno si no puede limpiar si no puede limpiar gano si no tiene ahora un área o algo así este se muere me tiene que salir a ver, si sí creo que no no, como gana no tiene turnado, eh pero es muy gana bueno, pues este es el mazo básico de nigromante para principiantes os lo recuerdo si os ha gustado el mazo si os ha gustado las partidas si os ha gustado lo que sea le podéis darle al like podéis suscribiros en mi canal para que os haya consumido unos vídeos recordad que esta serie me interesa mucho que se la enseñéis a amigos vuestros que están empezando a jugar gente que está muy perdida en el juego son unos mazos muy baratos y le pueden ayudar mucho a elegir una clase empezar a jugar o lo que sea así que muchas gracias por ver el vídeo y como digo siempre mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós